Muy bien, bien el fin de semana largo, tenemos ganas de viajar y si seguimos viajar en la Argentina es Ricardo Ceronero. ¿Cómo estás Richard? Hola Vero, buen día, ¿cómo estás? ¿A dónde nos llevas hoy? Nos llevamos, vamos a Salta, a la linda, tal linda que enamora, así es el eslogan de la provincia de Salta, porque ayer, 22 de marzo, miércoles 22 de marzo, fue inaugurado el Museo de Güemes. En honor a Güemes estuvo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la inauguración, también el gobernador Juan Manuel Urtubey, estuvo también distintos organizadores y estuvo Mariano Vejero, que es el ministro de Cultura y Turismo de la provincia de Salta. ¿Querés ver qué es lo que es el Museo de Güemes, cómo se preparan y qué es lo que es este museo tan importante para la gesta de este gaucho héroe de Salta? Son 10 salas, 2 patios, un edificio de un enorme valor patrimonial. Acá funcionó la tesorería Real, estamos en España 730, un equipo que ha trabajado en la restauración, como les habrán comentado nuestras guías, y una recuperación. Parte se ha hecho con los muros en adobe, encorsetando un trabajo muy bueno de empresas salteñas también, recuperando este segundo patio. 10 salas que nos van contando la historia de Güemes y de la gesta huemesiana. Desde Güemes Niño, cuadros que te hablan y que te sorprenden, recursos tecnológicos, mucho lenguaje audiovisual. Lo que buscamos es que la gente conozca más la importancia que tiene la gesta. Entonces, recordemos que ya lo venimos haciendo de distintas cuestiones. El gobernador planteaba la creación de un ballet folclórico Martín Miguel de Güemes, desde el fondo de Editorial a publicaciones de libros, películas, conferencias. Bueno, pero nos parece que esto hace un punto importante en este trayecto que venimos haciendo y que lo tenemos que seguir construyendo en forma conjunta. Con esta tecnología, la verdad que uno no sabe porque hemos avanzado mucho y hay muchos recursos tecnológicos de avanzada en el museo. Lo más importante es que el contenido también se ha hecho de una manera participativa. Yo les contaba que dentro del Plan Estratégico de Turismo de la provincia, le hemos preguntado a los salteños qué obras queríamos hacer. Esta es una obra que quisimos hacer los salteños. El contenido también, independientemente de una línea de base que se trabajó a través de una consultoría, se invitó a las universidades, a las asociaciones, a los institutos que vienen trabajando mucho por revalorizar la figura del general Martín Miguel de Güemes, a que hicieran sus aportes para que la medida fuera compartida. Una vez que se logró ese núcleo fundamental de conocimiento que se iba a transmitir, fue la empresa Berra que ganó la consultoría, la que con los recursos tecnológicos está contando, a través de este lenguaje contemporáneo que convive con la casa, lo que tiene que ver con la gesta Güemes. ¡Qué ganas de ir! Sí, sumado a todos los atractivos que tiene la provincia de Salta, su Salta capital, atractivos turísticos, culturales y su gastronomía, este museo de Güemes que recrea la obra, la vida del héroe de la independencia del norte, pero también de los argentinos, Martín Miguel de Güemes. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, si querés, nos vamos con imágenes del museo. Dale, me encanta. Muy bien. ¡Gracias! Es una forma de comprar y ahorrar, mirá.